Bienvenidos a la consulta con el médico en France 24, el espacio dedicado a ofrecerles información útil para combatir el coronavirus. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Oscar Franco, epidemiólogo y director del Instituto de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Berna, académico de Harvard y de la Universidad Erasmo de Rotterdam, también asesor científico de France 24. Gracias, doctor, por acompañarnos. Y el COVID-19 es considerado principalmente una enfermedad respiratoria, pero ¿podría tener efectos neurológicos? Sí, ya desde principios de la pandemia, investigadores chinos sugirieron que este virus podría afectar el sistema neurológico de forma directa. Esto fue basado en tres factores. El primero, la observación de los pacientes iniciales en Wuhan. Segundo, la presencia en el sistema neurológico de los receptores que el virus utiliza para ingresar en las células. Tercero, que este virus hace parte de una familia de coronavirus que es el beta coronavirus y miembros de esta familia como el SARS y el MERS ya se habían visto que tenían compromiso neurológico directo. Ahora en junio, con datos de más de 300 estudios, investigadores de Chicago han reportado y se ve que alrededor de un 50% de pacientes con COVID-19 tienen algún grado de compromiso neurológico. ¿De qué daños específicamente estamos hablando, doctor? Los daños pueden tener varias formas. De forma directa, es posible que el virus ingrese al sistema nervioso central del cerebro a través de vía linfática o sináptica y puede producir meningitis o puede afectar el tronco encefálico. Indirectamente, también es posible que la inflamación que produce la tormenta de citoquinas, los problemas de coagulación y cardiovasculares pueden llevar a un infarto cerebral. ¿Y qué tan preocupante es este hallazgo después de lo que nos dice? Es preocupante porque si vemos el tronco encefálico es una estructura muy importante, sirve como puente de comunicación entre el cerebro, la médula y los nervios periféricos. Es también el lugar donde se regula la respiración y se regula el ritmo cardíaco. Entonces, esto podría explicar por qué pacientes mueren con insuficiencia respiratoria en las unidades de cuidados intensivos, incluso cuando reciben tratamiento con ventiladores. También, si produce infartos cerebrales, sabemos que las consecuencias como parálisis, problemas de habla o problemas neurológicos son a largo plazo. Y también es posible que este virus produzca problemas como depresión o fatiga de manera crónica. Entonces, ¿ante qué tipo de síntomas deberíamos estar alerta? Los síntomas son varios y pueden ocurrir incluso antes de que se tenga fiebre. Y estos incluyen dolor de cabeza, mareo, pérdida del olfato y pérdida del gusto. Se han reportado muchas veces. También incluye parálisis o disminución del movimiento, dolor muscular. También incluye convulsiones y puede llevar también a confusión y delirios, especialmente en los pacientes de edad mayor. Antes de la despedida, doctor, vamos con una pregunta de la audiencia. ¿Qué recomienda no comer cuando una persona tiene COVID-19? Lo pregunta el usuario Saiku desde YouTube. Lo más importante es entender que estamos combatiendo contra una infección, entonces hay que darle gasolina al cuerpo, hay que comer bien, hay que alimentarse bien, mantenerse hidratado, comer muchas frutas y evitar cosas como el alcohol. Pues a ustedes muchas gracias por sus recomendaciones y continuamos día a día actualizando lo que se conoce del COVID-19. A nuestros televidentes recordarles que pueden seguir enviándonos sus preguntas a nuestras redes sociales. En France 24 estamos comprometidos con su cuidado. Siga con nosotros.